¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esto es urbanos. Redes. Redes. señores. vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a pasar. para ustedes. Para ustedes. Para ustedes. Para ustedes. Y por ustedes. le ayude. Hay bien. Yo el callete. Que pedra. eh. Gracias. Ya ustedes saben. Eh. facebook como cordillera fm ya tú sabes la que te complace y estamos en dominican group estamos también por la 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 facebook ya lo dijimos ahora ni señores r h es el rey que lo que pasa mi gente activo muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a este subprograma urbanos red de show tv aquí como siempre con un amplio contenido para ustedes señores la noche de hoy va a estar picante va a estar dando fuetazo latigazo y de todo duro no se lo pierdan así que tranquilo ahí en su casa si y sepan sepan que tenemos un invitado un invitado especial esta noche el toque de queda con nosotros señores hoy estará ya en la esencia ya tú sabes eso merece un aplauso señores pero muy bien en breve estaremos hablando con chayán señores chayán la esencia un artista que está conectando en el género tiene unos proyectos bonito es tenemos tiene un proyecto y eso agua fátima atrás que es pedra le gustó le gustó son los seres que están en sintonía con nosotros vamos a dejar la publicidad y atrás mientras tanto qué le parece jajaja sí entonces señor nada decirle que estaremos con ustedes gracias a dios esta noche y y nada los muchachos activo gracias por estar ahí la gente bonita que nos acompaña a través de facebook estaremos saludándole ahora en breves instantes no dejen que nos busquemos bien que estamos tú sabes venimos venimos de una crisis con ustedes vamos a recibir de inmediato para que nos de las buenas noches y para que ustedes conozcan quién está con nosotros mucho con demasiado chayán chayán la esencia como envío buenas noches para todos los espectadores que están viendo este directo mi nombre hecha ya la esencia muchachos sanos gracias a dios para tirar para adelante en el género y en lo que yo pueda ayudar también a ustedes también bueno bueno ese chayán la esencia hoy estará compartiendo con nosotros vamos a conocer de muchachos y de su trayectoria que les parece chico bien activos el muchacho se ve óyeme un artistaje que tiene bienvenido bienvenido chayán bienvenido flow y artista oye y nombre de artista tiene también chayán esto no inventado es no jugando que estamos chayán activo hermano la esencia como te sientes como a todo muy bien esa floridera gracias señor tranquilo va todo bajo control que todos los días te sale una idea nueva y una vaina nueva como la vaina explícame eso que es lo que tú haces como te digo pégate un poquito más el mano del micrófono como te digo eso es inspiración inspiración del alma que le sale la musa cual es la musa señores señores no me van a marear me están desviando lo primero es chayán chayán quién es chayán de dónde viene chayán lo primero cuál es el nombre verdadero de chayán la esencia vamos allá chayán el nombre mío verdadero es chayán como el artista tu mamá estaba enamorada de eso es verdad es el nombre mío verdadero cuando él cantaba el toro de horero a la influencia de cantante le pasó así así no yo soy de maría auxiliadora y los trinitarios ok ya yo tengo gente para allá después de caracol el río de caño grande para atrás ok ya 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 el barrio del barrio los gringos los muchachos que salió del barrio tibia no porque él pinta ya tú sabes pero lo que te estoy diciendo lo que lo ve dice este muchacho de los muchachos humildes muchacho viene del barrio igual que nosotros tú sabes a ti señores seguimos con chayán vamos a darle un saludito a la gente que está aquí bien israel vizcaíno el chompe y como siempre fiel estamos pensando pasar por donde el chompe esta noche después del programa y chompe ya tú sabes ya conté el cafecito con la galleta y el pan yo no exijo mucho no no eso es para yo yo no soy muy cafetero pero un juguito también no cae mal para baby robert no ya el vídeo tengo sueño ya le mencionan comida de que sale de aquí yo te voy a trabajar a las cuatro bien 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 yo me levanto temprana como quiera chompe ya tú sabes para allá o para música al color estudio y chayán tiene que acompañarnos para allá para que conozca el chompe y música al color estudio señores con nosotros satchus rd activo ya tú sabes es auri sánchez soy el ortiz auri ortiz y yo y yo y mi hijo que está por ahí también ya tú sabes alexa rodríguez dice buena noche colega buena noche colega buena noche señores yo estoy ahí miren ese es mi cabeza eso fue lo que quedó de chicho ya tú sabes y nada viendo esos comentarios por aquí sigan ahí son fieles la gente de nosotros yo estoy en placencia señores buena desde el rincón de lluvos y la gente de youtube recuerden que si no comentan nosotros no vemos quiénes son los que están señores por youtube tenemos buenas noches dice bendiciones hermanos para adelante jason daniel garcias al monte un aplauso para ti bro tenemos en la gente activa con urbano red show tv su nuevo toque de queda que le parece muchacho chayán seguimos con chayán no pero espérate chayán seguimos tú vas a estar toda la noche y sentado está de tranquilo esto es tuyo hoy el señor exacto rd dice buen reportaje excelente sobre las riquezas culturales que posee nuestra provincia monseñor no huel estaban tirándoselo ahí el reportaje eso que vieron al principio fue un reportaje que hicimos nosotros los chicos de la unión teatral bien para resaltar esas riquezas naturales y culturales que tiene nuestra provincia que le parece muchacho y eso que vemos por ahí eso es algo ya tú sabes para que la gente se nutra que se yo de de la riqueza natural y y conozca la provincia y los rincones que le faltan por conocer verdad es un pequeño como podríamos decir un preview verdad de cada una de esas partes del segmento un paraíso en la tierra del ya los locos redes show los chicos de la unión teatral y urbanos redes show tv que lo estaremos conociendo una vez a la semana cada uno de esos lugares que estuvimos viendo desde el principio aquí que duraron como 10 minutos la gente ahí y todavía no acaba mira y vamos para el monte maría ellos hay muchos lugares que son para de ese acoso ya tú sabes mira y te voy a decir hoy estuvimos la r y yo por allá por el monte suacio por eso nos perdimos todas las tardes y baby rob ya llegué que bueno que llegó señores ya tú sabes un paraíso en la tierra un segmento que no se pueden perder vamos a conocer como ya dije de los rincones ricos las cascadas los lagos los valles que hay en nuestra provincia los sitios culturales para que el que está afuera como el que está adentro conozca porque hay gente bueno la mayoría de la gente de bonao no conoce la riqueza que tiene su provincia monseñor no hace de ríos de charco y de manantiales agua que emana de mira manantial agua que emana de la tierra una agua que mire purificada y digo mira yo llego allá y me pego yo mismo pero el monte su vacío rincón de lluvos hoy estuvimos por ahí como si seguía diciendo la r la ya de hot dog andaba con nosotros y la ya de hot dog ya tú sabes que te olvidó la ya del principio y recordarle que tenemos allá en la esencia señores ya ya en la esencia hoy matan rh yo no puedo medir no me enseñan que yo lo yo lo vomito de una vez hecha ya la suerte no no estábamos por ahí y haciendo el real trabajo haciendo un reportaje hito ahí sobre el paraíso en la tierra me secuestré rh hoy ya tú sabes rossi no tiene que matarlo tranquilo sigue siendo la cena richard yo te estoy escuchando para que no salte con eso la chelcha señores el badén ayer rincón de lluvos muchas riquezas naturales cuenta nuestra provincia por lo que yo lo que de mirarlo mira me da calor al final señores vamos a dejar el vídeo para que la gente disguste de todo la riqueza cultural y natural que tiene nuestra provincia esas rocas que están viendo en pantalla son rocas aborígenes y son riquezas que tenemos de lo lo que quedó de ellos pero mira lo que quedó míralo ahí eso es generación tras generaciones que tienen de historia esa esos lugares que con el tiempo y con el paso nosotros vamos a ir dándole a conocer al público a ustedes señores pero mira señores alexa rodríguez buenas noches colega un aplauso para ti alexa te queremos muy interesante un paraíso en la tierra entonces volvemos al estudio con chayán señores vamos a volver con chayán la esencia la esencia y la r que lo que entonces chayán tú no contaba sobre tus tú dices que te llama chayán por el artista entonces tu mami era frustrada con chayán imagino como con el torero otra que le gustaba la música de chayán tú sabes entonces tenía cd cinta de esto tenía de todo ya tú sabes entonces chayán de donde tú tú me dices que eres del mario auxiliadora verdad para allá entonces como tú inicia en lo que es el mundo de la música que te motiva como te digo yo siempre como te digo desde que yo obtuve un poco de conocimiento me ha gustado la música ya me gusta la música estoy diciendo que hasta la influencia música le pasó chayán siempre siempre entonces dime una cosa es tu género musicales lo que tú lo que tú dices este me haré esto lo que me gusta bueno yo como te digo mayormente yo estaba haciendo música romántica pero que el romántico es una cosa y el dembow es otra tú dices ya yo estoy enfocado en el dembow ahora me está gustando el dembow tú estás en el dembow mire yo que yo creí que chayán cantaba cositas fresas yo creí porque tiene un flow yo creía que venía por ahí era él tiene un flow yo tengo parte cosita que que le voy a enseñar más adelante no pero tranquilo vamos vamos a escuchar todo eso claro tú no puedes dar mucha luz del material porque tú estás creando el proyecto desde cero para sacarlo a las redes esta podríamos decirlo así tu primera presentación en los medios como artista yo quiero que tú le pique al público que tú hacías antes de ponerte a cantar y a qué edad tú empezaste a lo que es lo de la música si fue que lo decidiste ahora o porque tú dices que tiene la inquietud desde pequeño verdad pero cuando la iniciaste antes de o qué pasó que tú decidiste dedicarte a la música no yo como te digo yo he trabajado en un taller un amigo de más le dijo que necesitaba un muchacho entonces me jugó para allá y yo fluyendo mecánica gracias a dios ya se mecánica de entonces automotriz tú jugaba a pelotas tenía entendido así también entonces que tú creía que tenía un futuro en eso de la pelota y qué pasó con eso cuéntame los panel influencia pues influencia mala yo no me llevaba de nadie nada de verdad que sí cuando me invitaba me iba lo que me decían vamos a hacer esto yo lo hacía bueno no tenía una gente que me dijera no algo así porque así te va a salir bien ya entonces yo siempre así con los amigos y vaina yo me dejé llevar de ellos realmente ya me dejé llevar de un día me invitaban a una presa me fue con el cuyao mío y par de gente más no fuimos normal y cuando dan las cinco de la tarde ya vámonos vámonos temprano porque después se hace de noche en el camino y eso entonces cuando veníamos en el camino en el cruce de marmón antes de cruzar para capa para juma por ahí una gipeta nos llevó jesús y qué pasó hubo alguna pérdida lamentable qué pasó no como te digo no hubo muerte yo en el cruce cuando estaba en el cruce yo me recorté sobre el cuñado mío en la espalda de él porque yo iba en el medio y yo iba manejando de otra atrás realmente yo no sé nada de lo que pasó o sea tú quedaste inconsciente porque tampoco vi la guau cuando me chocó ni nada de eso eso fue un impacto yo desperté fue en el hospital en el pino en el pino a producto de eso de ese accidente que te ocurrió a ti después tú me dices que queda inconsciente y que despierta en el pino tiene que ser golpe fuerte tiene algún trauma que haya dejado eso realmente no tuve par de golpes en la cabeza y me rompí una pierna eso es un trauma traumatológico cuando yo desperté yo que yo hago aquí yo me sorprendí me quería tirar de la cama y la hermana mía estaba ahí la hermana mía que me vio me agarró así por los brazos y yo no porque yo no estaba consciente tú sabes ya tú ni sabía tres meses en coma tres meses en coma tres meses en coma pero cuando a mí me trajeron aquí en el hospital de aquí le dijeron a mami que yo estaba muerto ellos de verdad me entran a la muerte según me dicen que lo que estaban como a mí porque yo no sé nada pero fue un tú duraste tres meses antes de eso de esos tres meses chayán tú tú me dices que estabas en la pelota verdad y tenía futuro tú ahí verdad entonces perdiste todo y tú tú dices que fue por la mala juntina las amistades y eso de esos momentos la mano por eso que yo no como te digo no tengo no tengo di que amigo de yo contarle la cosa ya no tengo nada de eso ya yo estoy consciente de todo quién es y quién no ok bueno tuviste una experiencia claro claridad entonces ya me imagino que qué pasó con lo de la pelota a partir de ahí tu pie no reaccionó más y no pudiste seguir jugando y más el pie se vio normal yo quise volver pero que no me sentaban allá por la edad ya ahora era por la edad no sé qué tiempo duró ese proceso después que tú saliste del coma ya dijiste que tenía nueve tres meses durar y cuando saliste del coma qué tiempo duraste ya ingresado en lo que es para poder ir saliendo que se yo de esos traumas no se fue un proceso fue un proceso como te digo con mucha paciencia porque claro no es fácil no te aconsejaron mucho tú claro mucho consejo me imagino que no yo lo que me lo que me decían yo le daba mente dándole mente al revés el derecho porque es verdad usted tiene que entender cuando le dicen algo no cruce por ahí que está pensando coño todo por la mala influencia de años pues si yo me hubiese dejado llevado de fulano de fulanita pero hay cosas que cuando quedan de pasar pasan hermano entonces a raíz de todo eso te sentarte tuvo analizar de tú mismo te sentarte tú mismo contigo mismo deciste mi mismo mi mismo como como mi mismo mi mismo mira recapacita lo que me está pasando yo por dentro de mí porque yo no soy así nada realmente hay algo dentro de mí como como una chispa que siempre está así pero es por algo bueno tú ves ya no por algo malo yo lo lo tomo por algo bueno porque quizá puede ser que una persona se me acerque y me diga mira lo que tú estás haciendo lo estás haciendo bien sigue así y así yo lo cojo por el lado bueno yo lo cojo ya ya tomas lo positivo desecha lo negativo entonces a raíz de eso dejaste la pelota cuando quisiste volver duró un tiempo sí cuando quiso ya estaba pasado imagínate eso ya queda porque te sucedió el accidente a los 18 a los 10 y qué edad tú tienes ahora mismo 23 uff hace eso hace 4 o 5 años sí 5 años ok entonces ahí en ese tiempo te sirvió a ti como para decir coño como ya no puedo estar en esto déjame enfocarme esto o ya tú sentías la pasión me refiero a la música en la música si yo cuando yo estaba en la pelota yo estaba loco porque la hora pasaron rápido para irme para la casa para escribir siempre compraba un cuaderno nuevo siempre tenía uno nuevo o sea que independientemente del deporte que tú practicaba la música te llamaba exacto entonces en ese tiempo de reposo que tú tuviste tú tomaste la decisión o qué sé yo te o te salió natural eso de la música así digámoslo así hablando te salió natural lo de la música como te digo claro pues si te venía jalando tú tú para escribir era porque te estaba jalando eso la música te llamaba a ti eso es lo que tú me estás diciendo a mí ok yo tenía oye yo tenía la facilidad desde dos caminos que eran buenos que era la pelota y es la música bueno bueno para mí los dos porque tú eres que decide por cuál te va para mí son los dos si esta no me funciona bueno voy a utilizar esta pero esta yo la voy a utilizar normal con con recapacitación 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 bien 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 tranquilo eso no es nada esto estaba aquí se aprende aquí tranquilo para uno entrar lo que es la base de la música porque era la música yo siempre tenía la música adentro siempre te decía tú decía yo le doy a la pelota y la música la ha sido como un hobby que veo que me gusta como él estaba jugando pelota pero con su música por dentro música por dentro ok lo mismo era música lo mismo pensar en música música y qué tiempo tú tienes ya vamos a decir ya que tú dices bueno ya la música en lleno que tú esté por ejemplo mirando ya estudios para grabar y todo eso para tú decirle ya yo igualmente contó a esto eso pasó en el 2020 con un para mí con cuando yo grabo ya de creadores y chiquito valga y duro ayer que yo siempre metió más jeffrey activo con los muchachos el creador el creador bien oye ellos no conocimos hoy como fue que no conocimos pues yo no lo conocía el tío de él no invitó para una boda que vino la mujer de fuera y que se iban a casar y me invitó para su casa para allá entonces él y eran como como 10 primos que estaban allá bien y los hermanos míos estaban allá los más chiquitos y están como chichando mucho con ellos con el hermano mío y como pasándose de fresco y vaya nada yo crucé para el otro lado para allá para donde yo le pregunté qué es lo que está pasando y jeffrey se me la mía me dijo qué es lo que es fresco que se yo que es pim pam y le tiró un tabando y nos mandamos yo atrás para adelante yo lo que hay atrás y pim pam ah pero jeffrey jeffrey yo no sabía eso de un rebu ah bueno de allá para acá cogí una piedra pim pam me tiró a pedra y yo me bajé y después agarró un candado muchachos el creador pero hasta de problemas hasta de problemas si me había agarrado con ese candado mira en la siena ahí mismo jeffrey 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 yo te hacía más corriente y cuate jeffrey y ahí para allá nos fuimos para una loma que el tío de él no invitó también ya para allá no hicimos amigos no entendimos no pudimos excusa y vaya porque en realidad eran los primos de ellos estaban pasando fue un malentendido un malentendido los primos estaban pasando yo fui a ver a ver qué era lo que estaba pasando porque está relajando con la mano muy buena porque la sangre pesa más que la agua y está bien ahí entonces la esencia la esencia la esencia chayán yo quiero saber esa ese flow que tú tienes o sea yo yo a mí me dio que tú era cantar lindo o sea más fresita pero siendo yo también el dembow qué tipo de dembow tú estás haciendo de allá echa ya tú estás haciendo dembow para la calle dembow consciente dembow lo que está ahora tipo de dembow yo estoy haciendo de show a la calle vamos a ver un coro de un dembow que tú tengas y en vivo un corito ahí navarra un verso te dice así un pedazo que lo tengo ahí lo tengo bajo y se dice que soltamos el coro con todos estos tigres palomo coro y una valse de magogo y solo quiere si quiere verse mi romo o algo así lo tengo así el coro está bien ya activo eso lo das un trap bow está bien está bien una mezcla y dura eso suena comercial que machuca jeffrey el creador ya tú sabes entonces oye chiquito valga el chiquito valga si la gente de in creadores skin ya tú sabes duro entonces yo quiero preguntarte a ti hermano tú dijiste ya el tiempo que tú tienes que decidir te llama este te de lleno a la música cuánto tiempo haces eso bueno yo me estoy metiendo en lleno ahora desde desde diciembre para acá en lleno a la música lo que tú tienes son tres cuatro meses en esto sí pero estoy enfocado en lleno en lleno en lleno en lleno en lleno pero está metido en estudio o haciendo material claro que sí todos los materiales están allá donde chiquito he creado yo termino uno y mañana estamos empezando el otro guardaba entonces tú me estás diciendo que todos esos proyectos hasta ahora con cuántos proyectos tu cuenta hasta ahora que tiene ya grabado ahí terminado grabado yo tengo doce tengo guardaba un álbum un álbum un álbum todo de moho todo de moho y reggaetón romántico ok reggaetón yo te dije que él daba fresita sí entonces tú me dices todos esos 12 proyectos vienen con audiovisual o sea con vídeo acompañado de de qué calidad quién te está creando esos vídeos eso yo lo estoy lo voy a empezar a trabajar ahora los vídeos audiovisual porque me está gustando así en audiovisual realmente porque así es que le gusta a la gente porque yo hago la cosa pero es para que le guste a la gente lo hago para yo para yo tenerlo yo y que me guste a mí tenerlo igualdad o no para que la gente vea y me conozca y sepa el material que yo estoy haciendo ya ok señores tenemos aquí a neri a costa tía neri tía neri en vivo hay bendiciones para chayán tenemos a jocelyn verdad samanta lópez que lo que que lo que dice samanta saludo para ti samanta amanda lo pedura tenemos pedro núñez pedro núñez es el de san pedro no 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 por lo que yo por lo que yo veo ese pedro núñez tiene un poquito de conocimiento acerca de de lo que estábamos conversando ahorita de un paraíso mi tierra porque él hizo un aclarando aquí ajá dime dice de que hubo parece que una enfocamos una de las rocas que él las reconoció y dijo esa roca que no se capace de blanco si una de las rocas de la roca que salieron también me habló de la cueva de los taínos una de escúchame una de las rocas que salieron de las dos salieron dos salieron tres de rincón de yuboa que está por ahí por el barrio donde el sector donde le llaman el barrio entrando por la colonia y otras las últimas dos que eran la cueva están en blanco esas últimas dos pero son recolecciones ya como son el mismo artefacto vamos a decirlo así el mismo objeto se colocan en la misma tú sabes trama del vídeo si muy 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 buena y acertada hoy tengo el pedro es así conoce sabe sabe saber conocimiento el chompe dice el muchacho está activo ya el apoyo de la gente tiene claro y es para allá que vamos chompe tú no nos ha dicho está asustado de aquí para allá puso un regalo jajaja y como que es un chiste que estamos haciendo con el café chompe oye para allá que vamos con hambre vamos a seguir vamos a seguir con chayang le tengo una preguntita formulada chayang dentro de tantas que hay porque oiga el público está interesado en saber muchas cosas de ti tú sabes como artista pero el audio se resolvió yo estoy escuchando los dos no chayang le vamos con chayang le vamos con chayang chayang tú eres solista iniciate como solista o tiene un compañero un dúo por ahí o que no soy solo tú eres solista solo tú tienes gente que te apoya que dicen te voy a apoyar en tu carrera quiénes tú puedes mencionarme que dicen que están contigo que te dan ánimo para seguir en esto bueno mi mamá mi papá y ellos me dicen que que para adelante que no me desesperes porque haga suave tranquilo y ya y que guarde dinero que guarde dinero dice que la música va de la mano que no te lo vea todo va de la mano tiene su clavito para los vídeos claro colaboradores colaboraciones pendientes o en mente que tú digas quiero grabar con fulano y quién como te digo hay gente que me dijeron a mí que quieren grabar conmigo ok ya pero está pensando en sí yo lo hago porque vamos ayudando entre todos mientras más colaboración y el respeto sobre todo mejor sí así crecen o sea tú sueñas con con poder grabar con un artista con un grande artista de eso como como si podría mencionarme uno un daddy yankee no marzo si no te gustaría escalar no pues nada más que está trabajando a quien no mientras tú vas trabajando va escalando y quién sabe loco si llegaste a a la vista de uno de esos artistas ya grandes reconocidos que dice mierda pero mira los colores son muchos yo me gustan y qué sé yo no te gustaría dime tú un artista con el que a ti te gustaría verte un día en tarima o cantando con él de sí con osuna el chamaquito está pensando en grande de verdad no sabe tú verdad y se va a lo seguro osuna es considerado uno de los dioses no sabe tú señores bien nada dice el chompe estoy acotado pero me levanto oye ahora y decirles a ustedes que este segmento este programa llega gracias a agua fátima calidad garantizada ubicada en la calle bellavista número 4 barrio máximo gómez bonao con los teléfonos 809 296 33 82 y whatsapp 8 29 7 63 76 45 servicios a domicilio contamos con un horario corrido de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y los domingos desde las 8 de la mañana hasta la una de la tarde los días periodos hasta las 3 de la tarde agua fátima calidad garantizada agua 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 ahí que es cristales donde está mi compra y venta cristales en un multicer bien variela cristales en donde yo encuentro mi repuesto cristales Y también tenemos un rencar Multicelvis Cristales Somos Compraventa, Repuesto Y Rencar Ubicados en la Dominicana Número 18 Con el teléfono 829-766-8619 Multicelvis Cristales Donde lo encuentras Tom Ideados Rodríguez Fabricación y venta de materiales de aluminio Ventanas, vidrios, papel tapiz, cerámica, porcelanato y servicios varios Llámanos al teléfono 809-737-7424 O visítanos en el kilómetro 83 y medio de la autopista Duarte Y te atenderán gente buena con buenas intenciones Con Bladis Rodríguez a la cabeza Ideados Rodríguez Diseños y terminaciones Por ahí te esperan esos jóvenes Cualquier trabajo que usted necesite No, que la cosa de mi casa, la cerámica, tú supiste, ¿verdad? Hay que buscarla allá A mí me encanta ese color Cerámica, ventana, mira, ahí ustedes están viendo las imágenes De todos los trabajos que se han hecho aquí Ya, señores, Bicebri, Bicebri Ropa exclusiva de paca y accesorios eróticos Bicebri, ya tú sabes, ahí tú encuentras todo lo que buscas para ti Ropa de calidad, de donde viste RHC Ya tú sabes, míralo ahí buscando, eligiendo su suerte Y nada, yo no sé, ¿qué tú buscabas ahí? Tu juguetito erótico para usarlo Bicebri, ya tú sabes, señores Ahí te atiende Margot Dura En Bicebri, ahí en la calle privada, casi esquina dominicana, número 21 Muebles y más Muebles y más Muebles y más Banistería, pintura Y mucho más Ahí te hacen tu mueble, te lo acomodan Como tú quieras, RH Chayán, cuando tú quieras hacer tu mueble para tu casa Que ya tú digas, déjame mandar esto para la mansión que me compré Atento a la música Tú vas Muebles y más Y te lo personalizan Muebles y más 8097 Bueno, 492 7089 809 492 7089 Muebles y más Ahí en la calle Simón Bolívar Frente a la reforma Muebles y más OSE Orlando Servicios Eléctricos Seguridad y confianza Señores, ahí en la calle Enrique Blanco, número 11 Barrio Máximo Gómez, señores Tú llamas Orlando y tienes un problema eléctrico en tu casa Para tirar la electricidad si tú estás construyendo Y ya tú sabes, un buen servicio 809 3 18 70 Que se yo, lo digo después Entonces, señores Satchus RD Tus pies merecen lo mejor En Satchus se encuentra todos los tipos de calzados que buscan para ti Marcas exclusivas como Sara Burkett, Tradivario y mucho más Satchus RD En la calle Cayo Bay, número 47 Barrio Máximo Gómez Bonao, Satchus RD Tus pies merecen lo mejor Yo hablo duro, loco No me digas que baje el micrófono Señores Doctora Rachel Hernández Pediatra nutricionista Doctora Rachel Hernández Es que mi micrófono O sea, mi voz penetra Por el micrófono No cojo esa ¿O tú quieres que hable más lejos? Ah, fue violadora Doctora Rachel Hernández Ahí en el Centro de Especialidades Médicas San Antonio de Pado Muchacho Tú lleva ahí a Rosalía y a Richard Richard cuando están enfermitos Y la doctora la atiende como un rey Porque es una mujer preparada y estudiada Es dura la doctora Oíste Y te da tu lechecita también cuando los niños lo necesitan Y te da tu paleta también para los muchachos Doctora Rachel Hernández En el Centro de Especialidades Médicas San Antonio de Pado Llama al 809-525-8055 Y a tu reservación y tu cita Para llevar a tu bebé Doctora Rachel Hernández Brisas del Yuna Su barrio que le dio nacer Danny Metal Presidente de la Juventud de Villa Liberación Y Brisas del Yuna ¿Por qué votar por Danny Metal? Un joven solidario Preparado Trabajador incansable Siempre preocupado Por los problemas de su comunidad Apoyando el deporte La cultura Y la educación Por eso y mucho más Danny Metal Merece representar Los jóvenes de Villa Liberación Y Brisas del Yuna Su barrio que le dio nacer Danny Metal Presidente de la Juventud de Villa Liberación Y Brisas del Yuna ¿Por qué votar por Danny Metal? Un joven solidario Preparado Trabajador incansable Siempre preocupado Por los problemas de su comunidad Apoyando el deporte Seguimos Estamos en vivo Esto es Urbano Redeshow TV Ya tú sabes Atención John Boss John Boss Para responderte tu pregunta Mi hijo Deja de juntarte con Diman Que hoy es juega Bueno Diman lo tiene Hey Está loco Diman Ellos están terminando Desde temprano Están terminando la semana Hoy es viernes Hace rato Hoy hace rato ¿Cuál es la prisa? Que pedra con estos dos Señores Estamos con Chayán La esencia Pero ahora mismo Ahora mismo Vamos Espérate No ahora mismo no Diman Ven tranquilo Sigan hablando ahí De los muchachos Mi compa Mi compa ¿Cómo va todo? Diman RD En sintonía con nosotros Tú sabes No se la pierde No se la pierde A ti Vuelmano mío Soy la Ortiz También dice Buenas noches Ey Soy la Ortiz De mi esposa Ey No lo diga No La mamá de mis hijos No lo diga No Ey Te gustó ahí La mamá de mis hijos Que no lo diga No Cógelo ahí Son treya Caliéntate No Dura La mujer mía Dura la que baja Si tú no te enfrías No que tengo Cómo que enfrías La cena está en juego No Que cena Tengo que Ey Que tengo que tener La cuarta Porque Es la mujer de los cuartos La que está resolviendo Supiste Boom No sabían eso ustedes Qué pedra Hace mucho La ayudó ahí Qué pedra La ayudó ahí Qué vejiga El tipo está perdido Yo no sé Que lo que buscan No yo estoy buscando El video El video de las redes Tú sabes En las redes Pero se ha perdido también Chayán Entonces Chayán está aquí Con nosotros señores Chayán la esencia Joven talentoso Nacido y salido De un barrio Igual que nosotros Humildemente Dispuesto y puesto Para superarse señores Y pasarle el rolo A todo aquel Que se duerma Así que no se duerman Chayán Seguimos contigo No se duerman Chayán Dame la luz Entonces podemos decir Que todavía la gente No puede buscar Ningún material tuyo No van a encontrar nada No han subido Ningún tema todavía A YouTube O eso se está procesando No exacto Eso se está procesando Yo estoy trabajando Profesionalmente Lo estoy trabajando Pero lo tengo ahí guardado Para subir Señores Este muchacho Entonces Cuando salga Entonces Y a romper Que viene Él no está inventando No está jugando No es Que muñequito Y audiovisual Ok ¿Y cómo la gente Podrá seguirte En caso de Ya cuando tú Comiences a subir Tus temas En los canales A las redes ¿Cómo la gente Puede dar contigo? ¿Cómo te buscan? ¿Chayán la esencia? Chayán la esencia En todos los lados Me encuentran así Ah, por eso está bien En todos los lados Hasta en Google Me pueden buscar Hasta en Google A ti se te ve Como que tú tocas Algún instrumento O vayne Te gusta Tú tocas Algún instrumento El micrófono Lo más agarra Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué fresco Tú eres loco No, pero estamos Hablando de música Tranquilo Tranquilo Yo tengo un estudio Yo tenía un estudio En mi casa Ya, sé ¿Y lo que tú tienes Un estudio en tu casa? ¿Cómo? Tú produces Yo instrumento Yo instrumento ¿Cómo? Los instrumentales ¿Sí? ¿Cómo lo pueden encontrar La gente? Dale ahí Chayán la esencia Instrumental De Dembow Va a aparecer de una vez Oh, y lo pueden usar De uso libre El empayá Ya lo sabe Primicia Muchachos del género Uso libre Chayán lo que me tiene curioso Esto es loco Porque me suelte Un cantadito De esos romantiqueos Hay que ser torero Se le ve Se le ve Se le ve Que tiene una labia Y una cotorra por ahí Una vocecita fina Yo quiero loco Estamos en vivo La gente te está mirando Para que yo vea No, no es que Tú estás trabajando Pero para que la gente Te voy a salvar Chayán Te voy a salvar Te voy a salvar Chayán Ey Te voy a salvar De verdad Estamos en vivo todavía Señores Para que me vean la cabeza Sí Para que me vean la cabeza Por lo menos Yo estoy aquí Controlando tu Este soy yo Ey Que loco Que lindo Ey Ya tú sabes Señores Estamos en vivo Eh Nah Que les digo Hoy vamos a hablar De las redes De las redes Ahora vamos a hablar Señores Muchachos Hablar de par de temitas Pero vamos a empezar Con Con farándulas En redes Farándulas Sí, mira lo que pasa Parándulas Ey Ey ¿Quiénes son esas dos Que ustedes ven ahí? Vamos a ver Vamos a ver Y Clarissa Molina Ey Esas dos mamasotas Si la conocen ustedes Delejo La reconocen Esas mujeres Esas dos mamasotas Jesús Tú viste de una vez Los rápidos Que respondieron A estos tíngulos Ey Yo te estoy oyendo Háblame De ese Junte Ey No Esas dos mujeres Preciosas Dios mío De las dos Está más buena A mí me gusta más Karolin ¿Cómo va a ser? Sí Sí ¿Te gusta más? ¿Te gusta más? Porque Ganas más ¿Tienes más experiencia o qué? La puse muy gorda Ahí está bien ¿Le gusta? Claro Ahí está Gente Miren Karolin Aquino Y ¿Cómo es que se llama la otra? Clarissa Molina La acabo de mencionar Ya se me olvidó el nombre Y Clarissa Molina Señores Son las presentadoras Oficiales De Premio Soberano 2021 ¡Cómo! Ey Qué reto Qué reto ¿Tú sabes algo? Han asumido esas dos damas Esas dos princesas Yo me encuentro curioso y raro Ese Junte Porque tú sabes Que normalmente En esos premios Y no tanto los de aquí Y casi todos los premios Normalmente ponen una persona Como carimática O comediante O algo así Porque se va a hacer eso ¿Y qué tú te crees? Karolin Aquino Para empezar Chayanto Puedo opinar Lo que tú quieras Esa mujer no es de ahí ¿Quién que no es de ahí? ¿Quién que no es de ahí? Pero oye ahora ¿Quién que no es de ahí? Una mujer que viene controlando Desde ¿Desde cuándo? Pero no ¿En los medios telemicros? ¿Quién? Karolin Aquino Oye Desde Figuero a Goto, papá Oye Que lo está familiarizado Él no está asesorado Él no está Escú Aprendan Joel Joel Por favor Joel Aprendan A estudiar Señores Aprendan a escuchar Y escuchen Para que luego opinen Escucha Yo dije Yo dije Yo dije Que me encuentro raro Ese junte Porque normalmente Tanto en los soberanos Como en premios internacionales Utilizan personajes Que sean como carismáticos Que sean como carismáticos en el sentido Como comediante Papi Papi De lado comediante Porque esos premios buscan siempre un personaje así Porque incluso si tú te fijas Los presentadores se la pasan como tirando chistes Porque ellas son la parte entretenida Te voy a decir algo Suéltaselo Tu duda de la capacidad de Clarisa No es que duda No es que duda Es que me la encuentro raro Es muy buena Porque esas no son las ramas de ninguna de las dos Y siempre ponen por lo menos uno Que sea de esa rama Pero quizás Por lo menos uno Pero Clarisa es de ahí Clarisa es muy buena actriz Pero claro que sí Caroline también Y lo hace No tanto Caroline Pero Muy buena presentadora Ahí Ahí combinaron capacidad con elegancia ¿Tú sabías? Porque Hay una combinación Y Caroline es buena en el micrófono también Pero bueno Eso se oye raro Caroline se ríe tú No Es que no siempre pueden ser No tienen que ser lo mismo John Boss Es cierto lo que Lo que Baby Robert dice Vamos innovando Vamos renovando La gente está contigo Baby Es así Pero bien 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 Yo le deseo éxito No, no, no La química que no se vaya Lo que estoy diciendo Como el encuentro es raro Yo le deseo éxito Y que yo sé que van a dar De lo mejor de sí Pero es un reto Es un reto Bastante complicado Y delicado Que yo sé que ya van a salir de eso Bien Para salir de ahí Ya, dura No, no Felicidades Vamos a felicitar a Caroline Claro que sí Claro que sí Merecido Ahora tú lo que tienes que ponerte tú Para que pases rolo Claro A ver si es bueno En soberano Yo soy duro Usted hace chiste Yo sé que tú eres duro Yo soy chistoso Babaman Señores Continuamos Y aquí Y aquí ¿Qué le parece? Seguimos ¿Qué es eso? Un bolso aéreo Un bolso aéreo Creado por Luis Bouton Luis Bouton Luis votó ahí Yo no sé Que fue lo que es Luis Bouton Luis se la votó ahí Luis votó ahí La votó ahí Señores Ese bolso aéreo Con forma de avión Como lo vemos ¿Verdad? Lo tiró al mercado Luis Bouton Hoy Señores Ese bolso cuesta Treinta y nueve mil dólares Eso da pena Te digo la verdad Te digo algo Niño Niño Dale 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 Espérate ahí niño Espérate ¿Cómo que está el niño? Cincuenta y ocho No está cincuenta y siete Está El dólar Ponlo a cincuenta y siete Pelado Es que como quiera No vamos a sorprender Tranquilo Mira, mira, mira Son dos millones Doscientos veintitrés mil pesos Toma ya ¿Cuánto? El trapo de bolso ese Para que entiendan Es dos millones Doscientos veintitrés Pero lo que yo Oiga Oiga Lo que me causa Risa Escúchame Escúchame No, para que te atreven Tengo una atracada En la calle Señores Atención cabina Oigan el chiste Lo gracioso Que se me ocurre De ese bolso En una mujer Qué avión No, no Qué pasa Qué pasa Mira qué avión Lleva esa mujer Señores Dice Esmeralda Núñez Llegué Llegué Saludos Bendiciones Dice Israel La cartera De la Señores Otro dato curioso Otro dato curioso Dice Israel El chompi Que la alba ahorita Se lo compra Porque la alba De la del loco No, o este niño Es Bad Bunny O Anuel No, no Bad Bunny Más fácil Sí, sí, sí Yo creo que es más fácil Se lo compra La alba Dice Oye Michael Dejen el relajo Porque son Mundo de mujeres Pero me hubiese gustado Esa versión Pero tipo mochila Sí, para los hombres Con las dos alitas Que tiene el avión La agarravera Sí, pero para ese precio Tiene que tener los propulsores Para salir volando también Con los propulsores Cualquiera 39 mil Esa fue la que votó 39 mil 850 40 mil dólares Eso es para no ponerle 40 mil 39 mil 855 dólares Con 10 centavos Ya tú supiste Los centavos no se pueden quedar Sí, sí, sí Dejen el relajo Seguimos, seguimos Eso suena absurdo Seguimos Señores Y recordarle a ustedes Gente bonita Este party Este party El party Todo frío, todo nieve Señores Ahorita dicen Si estos muchachos Le están pagando publicidades No Que tenemos que apoyarlos Sí Acuérdate de la taquilla Que hay que rifar Sí, tenemos Si va o no ha llegado Señores ¿Y qué pasó? Los rifamos nosotros Y hay que ubicarnos No, pero Yo creo que como Hoy empezamos un poquito tarde No hay mucho tiempo Por los contenidos Vamos a verlo Para mañana Que es viernes de chelcha Mañana es viernes de chelcha Sí Sí, viernes de chelcha Con el público Con invitado especial Hay gente que están esperando Que uno le dé la Puff Llamen Para que tú vayas a quemar El teléfono En la taquilla No, mañana Viernes de chelcha Ustedes no se pueden perder esto Ustedes no excusan Todo frío Todo nieve Pool party La mellada El perla negra Artistas como Daniel Lapicero Que están matando Con la 40 Ahora mismo Señores Con la 90 La 90 De Crierre Señores Mira Y la mellada El Joker Mediolitro Trabajando Frecoyon Hey Lowry Flow Lowry Flow Frecoyon Chilo RD Nicholas Fresh El El En la bocina El Pandanesio Pandanesio El lunes por aquí Señores El lunes para los locos A los locos Redeshow Urbanos Redeshow TV Lo mismo Todo Ya tú sabes Y muchas sorpresas más Un evento 200 pesos Ahí en los cacaos Esa piscina Nos explicaron Que está por ahí Por Palmarito Por Palmarito Ya usted sabe Vamos para allá Vamos para allá Y mañana Mañana si gente Tenemos Cuatro taquillas Cinco Cinco taquillas Estaremos rifándole a ustedes Ese evento es el 25 de este mes Que nosotros Todo frío Todo nieve Que nosotros vamos para allá de cabeza Vamos Yo no me lo pierdo Yo voy para allá A terror Bien A TR Y ya tú sabes Vamos a pasar con el segmento Tecno Style De Baby Robert Que nos tiene hoy Baby Robert Hoy le tenemos Algo bien Ya Interesante Que Si tenemos Un Gatge Multiuso Se puede decir Multiuso Porque tiene Varias funciones Miren señores Miren que chulería Los dispositivos modernos Tienen que ser pequeños Ligeros Pero al mismo tiempo Tener el mayor número De funciones posible No es fácil hacer todo esto Pero Kazoo Lo ha logrado perfectamente Este dispositivo Pesa menos de 400 gramos Y es un verdadero salvavidas Especialmente Fuera de casa En primer lugar Kazoo Es una diminuta plancha Sin cable Con suficiente potencia Para planchar O secar Unas 20 prendas diferentes La segunda función útil Es que Kazoo Elimina eficazmente Pero con suavidad Las pelusas De las prendas En este caso La carga de la batería Es suficiente Para eliminar Más de mil pelusas Además El dispositivo Se puede utilizar Como cargador portátil Para cargar Completamente Tu smartphone Dos veces El precio del dispositivo Empieza En 69 dólares Ya tú sabes Vieron lo interesante Compacto Miren No pesa nada Te funciona como una plancha Inalámbrica No tiene que estar conectado Es pequeño Y puede plancharte Ya tú sabes Áreas Con dificultad Quita pelusas Te carga los teléfonos ¿Qué es lo que le hace a los teléfonos? Te le da carga a los teléfonos Yo escucho otras cosas Habla claro Señores Dice que tiene capacidad Para cargar un teléfono Dos veces Bueno Espérate Aquí dijeron Chayán Te amo ¿Qué fue Chayán? No hay problema Chayán ¿Qué fue? Y no ha cantado el muchacho Mabel Núñez El ayer Siga, siga a mí Disculpe Señores Y nada Dígame Dígame que no Que no es funcional Que no le puede Funcionar a cualquier persona Servir Porque imagínese Hoy en día No se usan Dígame mucho La plancha Pero Ey, está duro eso La ropa se se va arrugando Como quiera Y le quita como la pelusa También También quita pelusa Ey, eso está de capo Cargador Planchador Vean Que ahí si esa vaina Se caliente Y te quema El pelusador Esa vaina Por ejemplo Se me arrugó Y no te quema No, todo Mira Mira En la piel Es práctico Por lo visto Es práctico Tiene como una cubierta Que no te deja Está duro Está duro Está bueno el invento Está bueno el invento Tecno Style Señores, continuamos Aquí con En cabina Más te vale Más te vale Yare Oíste Más te vale Que La Yare Yo soy de ella Y ella es mía Y toda la vaina Con besito en la boca Ey La vaina bien Yo quisiera saber Diman Ah, ok Gozando a mil Señores Señores La gente de Bonao 809 Apoyando Urbanos Redeshow Noticias Bonao 809 Muy buena esa gente Gozando a mil Bien Bueno Estamos ahí Parece que Reinaldo Vio a Chayanne Y le dio a compartir Que fue Chayanne Háblame de eso Que pasó No Yo no sé Ya, 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 ya Ya, ya, ya No estamos No estamos en chisme No estamos en chisme Vamos señores Vamos a escuchar Dice Chayanne No, yo él no quiero De algo que él tiene por ahí Yo él no quiero escuchar No, pero espérate Antes de eso Tenemos que seguir Yo quiero decirle algo también Sobre redes Porque estábamos eternos y tal Pero no hemos terminado de redes Ah No hemos terminado de eso Está nervioso Está nervioso Yo creo que sí Es un fuetazo que quiero mandar Es nervioso que él está Te estoy diciendo El fuetazo que le voy a dar yo Saludos para los muchachos Antonio Brito Esa gente del fuetazo Duro Miren Me voy a poner la cabeza La cabeza Ahí voy Este estoy yo Qué lindo Señores Aquí los ríos El medio ambiente ¿Para cuándo? Los responsables de cuidar la ecología ¿Para cuándo? Los departamentos encargados Como Foresta Que es el departamento Del ministerio Medio ambiente ¿Verdad? Que está ahí En la autopista vieja Los departamentos De los ayuntamientos Las oficinas De medio ambiente Y los recursos Que llegan a esos departamentos ¿Para cuándo? Le hago un llamado A Osiris Martínez Usted lo está viendo El programa Y usted dice Que usted es mi amigo Dice usted Pero yo cuando la cosa Está mal No le tapo a nadie Hay un señor Ahí cobrando un cheque En el ayuntamiento De Juma Bejucal Yo me voy a reservar El nombre Para no hacer daño directo Porque de una vez Dice Quieren hacer daño No es daño A mí me importa El partido político Aquí no tenemos bandera Ni colores Hay un señor Ahí cobrando un cheque Igual que en el ayuntamiento De Bonao Hay otro señor Cobrando otro cheque Dos departamentos Que tienen unos recursos Destinados Del presupuesto participativo Que llega a los ayuntamientos El 40% También Hay un destino Para cultura Hay un destino Para Para medio ambiente Hay un destino De esos fondos Para acción Comunitaria El tema es ¿Para cuándo Señores Esos departamentos Van a desarrollar Las funciones Que tienen que desarrollar ¿Para cuándo? Digo para cuándo Porque los ríos Están siendo depredados Y tú lo ves Que empieza a ser el verano Un ching de sol Y calor Le empiezan a hablar De que vamos a ahorrar el agua Que vamos a preservar los ríos Que vamos a sembrar plantas Balsa de hipócritas Egoístas Depredadores Del medio ambiente De la ecología Indolientes Todos los políticos Son unos indolientes Unos rastreros aquí ¿Por qué? Cuando no Cuando quieren sonido Vamos a cuidar Una estación del año La naturaleza Se cuida siempre Y se hace de corazón Así hay instituciones También Lo siento Michel Dicen Lo siento Michel Dicen Director de la lotería Fasif ¿Para qué? ¿Tú lo cogiste? ¿Para llegar donde tú estás? Ratrero También Fasif Fundación Sigua Palmera Al principio Tú lo veías Fútbol Con los jóvenes Con los ríos ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Dónde están? Que no lo vemos Mequillo Esos recursos Que llegan Para el medio ambiente Mira cómo está A plena vista Una mina de arena Ahí sacada De los ríos Del río de Juma Del río Yuna Que es una loma Y se ve Y la camuflaron De mata Esa mina Es de este hombre De Fotógrafo Dani Fotografía Con nombre A mí qué me importa Coño Me importa una M Esa loma Que se ve Desde lo lejos Todo el mundo Y nadie dice Ahí las autoridades El síndico ¿Para cuándo? Por eso hablo Del departamento De medio ambiente De foreta Y tantas M Que hablan en los medios ¿Cuál es el sentido Comunitario? Ustedes lo que son Es políticos Buscando intereses Personales Todo Y quiero tirar Un ñazo Que quiero tirar Porque estoy Que yo hablo Con cuerda Me da cuerda Esa vaina Los departamentos Sin función Tienen que quitarle Los cheques O ponerlo En función Si usted entiende Que usted llegó A una posición Política Y no puede Con los pocos beneficios Que ustedes dicen Que le llega al ayuntamiento ¿Para qué aspiró? Y lo bonito Es que mañana Quieren volver a aspirar Entonces los recursos Porque se están desviando Los destinos De los departamentos Donde tienen que llegar ¿Me entienden? Me excusan Y pido Me excusan Por profesionalismo Digo Digo Me excusan Porque esto es comunicación Esto no es barrera Y la gente tiene que saber La gente tiene que despertar Tiene que dejar el teteo Y la cosa Está bien que somos urbanos Y cosas Pero El teteo Conútranse Despierten el sentido común Gente Dejen de que le estén vendiendo sueños Con tres mil pesos Con dos mil pesos En los ayuntamientos Botellas De que dos gentes Le hacen presión De una vez Le quieren dar tres mil pesos Suelten eso Y ustedes Los dirigentes comunitarios Y los líderes Dejen de lamber tanto Que de que le dan Como estoy diciendo Dos mil pesos Se callan la boca Y empiezan A endiosar A los síndicos Y son amigos míos Pero por eso Yo no los voy a tapar A los malos A ninguno Se equivocaron Se equivocaron Pedro Nair Te amo Tú eres mío Pedro Nair Señores Y esto es Quequille Políticos Redeshow TV Políticos Redeshow TV Políticos 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 Estamos en vivo Estamos en vivo Ya tú sabes Bueno Qué bueno Qué bueno Dice A mí lo que me cura De vivir Que dice Políticos Redeshow TV Chayán Entonces tú Me ignoraste No me ignores Así Déjenme en los comentarios Déjenme en los comentarios Si yo estoy equivocado Chayán Vamos a ver lo que usted nos tiene Por ahí Vamos a preguntarle Vamos a hacerle una cosa Unas cuantas preguntitas A Chayán Antes de que entremos Ya Para que nos finalice Ahorita Con una cosita De eso Si hombre Bien Chayán Tú que estás Haciendo dembow Fue que me dijiste Que estás haciendo dembow Últimamente Tú sabes que andan Parles dembow Por ahí Que están rompiendo Tú podrías mencionarme Hasta ahora Cuáles son Los que para ti La están Poniendo La están detonando En la calle Tú podrías Decirme O mencionarme Dos o tres De esos artistas Que tú consideras Que están haciendo El trabajo Y que la están Aplicando En la avenida Si yo puedo decirte Dos gentes Ahí La mellada La está aplicando Mi respeto Para la mellada Todo el mundo Habla de la mellada La mellada Acércate el micrófono Chayán John Freco Ese otro De lo mío Nicolás Freco John Sí Nicolás Ese de lo mío Ese estábamos juntos En el cuadrito La vaina Nicolás Fresh El Mosú El Mosú Nicolás Son hermanos de RH Mío, mío Personal Claro que así Mis respetos Bendiciones Eso la están aplicando En la calle Señores Tú dices Que Angie Record Y la mellada Solamente La están aplicando Son los que La están detonando Son los que Tú percibes Que están en el género Colocado Sí, porque yo veo Sí, porque yo veo que ellos Cada vez que hacen un trabajo Como que lo motiva más Y hacen otro Así Tú ves Así En realidad Es que se trabaja Están trabajando La verdad hay que decir Angel Records Todo y video y todo Sí, y es importante mencionar Que la gente Rubito Records Mon Trenco Records M Records Rey Pandora Rey Pandora Señores Ya tú sabes Están colaborando En Angel Records Sí Hay una unión real ahí Hoy Sí, sí, sí Ey También Chiquito Valga La gente de Creadores Inn Sí Esa gente Uno y el mismo Jeffrey El mismo Jeffrey Jeffrey, el creador El creador Hace sus colaboraciones Sí, hay una Ahí Ahí en ese lado Hay una reunión Hay una unión Real Sí, se está trabajando La tiene emprendida Están trabajando en conjunto Está buena, está buena ¿Te gustaría colaborar con ellos En algún momento? Chayanne, la esencia Sí, me gustaría colaborar Porque imagínate Una pregunta, Chayanne Dice aquí Hazel Smith Otra Chayanne, la esencia Mi brother Ese es el hermano mío Ese que está allá afuera Oh, ya Nítido Te está siguiendo Tu hermano Te manda saludos Dari Eso fue a mí El trapo soy yo Ustedes ven que freca la gente ¿Qué trapo? Te manda saludos Dari La gente freca Oye Dari Daniel Un artista De rincón de lluvia El final Ese muchacho tiene una voz Unos temas Que tú tienes que escucharlo Y te enamoras solo De esos temas Dari Daniel Dari Daniel Y la doctora Fernanda Peligroso Peligroso No, ok Otro Fernando Ese apellido Peligroso Bueno Bueno Yo no voy a seguir hablando Para que no me pique baby robe a mí A Mauri Suárez Señores Farling Farling Fernández Aquí está Farling Fernández Tiene que ser familia tuya Farling Fernández A Mauri Suárez Riendose ahí No sé de quién Dice mami Jocelyn Plasencia Joel Asustás cada vez que hago mi comentario Que yo no cojo esa Se asusta La esencia Oye la esencia Escúchame Yo compongo Soy compositor Me gusta el artitaje En su debido momento El público va a poder disfrutar De los trabajos de la R Ya Que lo daremos a conocer por aquí Eso como un vaso Tú sabes que uno como artista Uno siempre De las canciones que uno compone Que uno escribe De las que uno interpreta Uno siempre se encariña más de una Aunque al otro El público Tú sabes siempre le encanta a otra Cuando viene la que te gusta a ti No es la que le guste al público Tú ves Pero En ese sentido Siempre hay una canción Como que la que más te jala Como que la que más te gusta Que tú dices Esta canción Yo la tengo en archivo Coño Que yo sé que cuando la suelte por ahí Epa de tonato Está soldando mucho coño Sí Así mismo es Yo tengo una por ahí Que la tengo En un reggaetón Pero con un reggaetón Romántico Romántico Pero Con mucha vibra Con mucha vibra Puedes darme una pincelada Cov de perreo Más o menos Dale para allá Puedes darme una A mí no Al público que te está mirando Puedes darle una pincelada Necesito Dicen en YouTube Necesito escuchar algo de Cheyenne Coge ahí Aquí que vamos Tu público Te aclama Dale allá Dale con lo que tú quieras Pero mira El público Va a escuchar estos colores Del muchacho Porque Él te lo ve así Calla ahí Tú lo puedes poner ahí Sello que tiene su rafagazo Exacto Tú te lo pones acá Bien chévere Te lo contó Una pincelada Si tú quieres Mándamelo por WhatsApp Aunque es una barra Por un altavoz Ahí te pega del micrófono Para que la vaina salga bien Acopladita Porque tú sabes Que esto es en vivo O sea ya la esencia Con ustedes Ustedes lo que le tienes Que frenar de una Milo Pero y con Hablando de eso Vela ahí Dónde va Oye De ti estoy enamorado Y tú eres la que yo quiero A mi lado Mucho que le pedí a Dios Ore tanto Y me lo ha mandado Yo me siento afortunado Con esta princesa al lado En intentarnos separarnos Pero han fallado Y sigo pensándote Y enamorándome Tú estás tan dura Como ayer Y mi mundo Te lo puso al rebe Y sigo pensándote Wow Uff No, no Déjáselo ahí Háselo ahí Ahí da Señores Habla No, no, no Me gustó eso Mira Es que yo sabía Es que Ese perfil de él Da Aunque Aunque él aplique En el dembow El perfil de él Me jala Es Fresita Fresita Vaina fresa Vaina cortavena Y romo Yo lo tengo ahí Guardado ahí Porque ese Es un romántico Como Oye Yo te lo voy a mandar Para que tú lo escuches entero Porque es como callejero Pero romántico Ok Tiene su código Sí Tiene todo su código Baja el celular El teléfono Bájalo No, no Tranquilo Estamos vivos Aquí las incidencias Son así Yo no ando Decorando Cosi haciendo señas No es así Señores Diman RD Da tu opinión Sobre lo que tú Acabas de escuchar Tú que tanto Estás pidiendo Que quieres escuchar ¿Hay talento O no hay talento? Ya el chompi dio Esa opinión Está duro El chamaquito Y vamos para el chompi De aquí Oye Vamos para allá Señores Oye Coño que grasa Vamos para encima Dice Sí Mira Demasiado duro Señores Una guitarrita Una baila A mí me gusta Lo acústico Baila Lo instrumento Ay Usted verá mañana El juidero Que le vamos a tener a ustedes Le tenemos una sorpresita Por ahí a ustedes Hay bobo Hay bobo Señores Hay bobo Hay biberón Hay tetera Hay de todo Mañana si no se lo pueden perder Señores Viernes de Chercha Mañana No se lo pierdan Ya tú sabes Sí Viene el pelo El pelo Carlos Rodríguez El pelo O sea que vamos a bajar al pelo Ay sí Ay sí Ay sí Vamos a Chercha mañana Mañana Bien Bien Ey Déjame decirle algo a Chayanne Espérate Yo hasta puse mi cámara Hace un momento Bien Espérate Déjame decirle algo a Chayanne Ey Oye Espérate No, no, dale Espérate Que dice Le voy a regalar la guitarra Toma ¿Quién? Dice ese hermano tuyo Ok Y coge ahí ¿Y tú toca guitarra? Bueno Que la manden Que si no la tocamos La sobamos Ya Por lo menos Va a tener que aplicarse Oye Por ahí viene Una cámara Ultra HD 4K Boom Una revolución Se va a imaginar Pregunta Vengo yo con la mía Chayanne Háblame del género urbano En Bonao Tú dijiste ahorita King Records Tú percibes que ellos Están trabajando bien Pero a nivel general Aparte de King Records Y esos muchachos La millada Y esa gente A nivel general Es una especie de encuesta Que estamos tratando de formar Con los artistas que vienen ¿Cómo tú percibes El género? ¿Qué están haciendo En general En Bonao Los muchachos ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo te digo? Voy a empezar Por este muchacho Por R.A.P. Dale Él está trabajando bien Está trabajando bien Está bien Pero Hay un detallito O sea que A todo el mundo No le gusta la misma vaina ¿Tú ves? Exacto Yo le voy a decir Le voy a dar un consejito A él De amistad Porque es pana mío Y toda la vaina Tiene que manejarte Con lo que tú trabajes Porque hay un par de gente Que van a andar de ti allá Y van a grabar Y después salen a hablar por ahí Eso no es bueno Ni para ti Ni para nadie Ahí está Bueno Bueno Un buen consejo Es un consejo Un consejo Un consejo Entonces sigue Tú dijiste primero R.A.P. Es R.A.P. Sí Yo lo llevo Entonces Hay gente que Se quieren tirar conmigo Porque Yo estoy haciendo En realidad Yo estoy haciendo música Para el público Para la vaina Pero no en tiradera Pero ya vi uno ahí Como que se me Se me volteó Ese uno ¿Quién es? Te están patinando ¿Se puede mencionar? Él sabe Para quién es Sí Pero menciona Lo dale Eso no lo dale Daniel Lapicero Daniel Lapicero Muy bueno Daniel Lo oí ¿Se la da tú a Daniel? No Él tiene que darme a mí Ay 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 Pánico en el área Señores Ya tú sabes No es por nada Pero él tiene que darme a mí Entonces tú no reconoces Que Daniel está haciendo el trabajo Él está haciendo el trabajo Pero como te digo Él quiere como minimizar A los otros artistas Ya Ya Esa es otra cosa Cuando usted va a hablar Usted tiene que hablar En general Con todo el mundo Y vaina Ya En general Que usted digo Vamos a colaborar tú y yo Vamos a hacer esto tú y yo Pero habla bien de la gente No habla más Uff No habla más No pero está bien Ese es su punto de vista Ese es su punto de vista Está bien Y está bien Es bueno y válido Es válido Aparte de Danje ¿Alguien más Que tú percibes en el género? Los muchachos del Prope Los muchachos del San José Sí Los muchachos O sea Es mencionándote A ver ¿Cuál es la percepción general tuya? ¿Quién la está aplicando? ¿Quiénes no? Que Así como un consejito Que tú le dices Ya era pues Dale Puedes seguir dando Algunos consejitos No Es que la está aplicando En la millada La millada Ya La millada que está En el aire ahora ¿Y cómo tú ves el género en sí? En su totalidad ¿Cómo tú lo ves? En general ¿Está fluyendo Bonao? Sí Está fluyendo Bonao Está fluyendo Está creciendo Pero que Le digo a todos los muchachos Que me están viendo Eso es el último consejo Ese va a ser el consejo Para todos Que Traten de ayudarse uno con otro Porque Bonao es pequeño Y no hay mucha ayuda de nadie Tienen que ayudarse ustedes mismos Y echar para adelante Perseguir sus sueños siempre Y el que te da la mano No se la muerda nada Porque tú no sabes Si es el que te puede ayudar ¡Bum! Muy buena Nosotros Porque tú vas a incluirlo ahí ¡Claro! Y yo también Esa es la actitud Siempre es ser agradecido Aquí dice Diman RD Quiero conocer ese chamaquito Sí, ¿no? Y viene para acá Diman está aquí Del 7 al 14 de mayo ¡Giii! Te lo vamos a llevar ya A tu trabajo Te lo llevo Que él Él es de los de Área 51 Ok Obaner Records Tiene su compañía Y nada Vamos a ver Cómo ustedes Quiero conocer ese chamaquito Entonces nada Y como estamos al lado De tu trabajo Jorio 51 Llegamos ahí Nítido Señores Gracias mi hermano Ya estamos llegando A la parte final Del programa Gente Valerín En la casa Valerín Te amo Esa es la Princesa Un aplauso Para Valerín Para Cintia Que están por ahí Que están juntas ahí Madre e hija Buena, buena Señores Chayán Muy buenas Sabias palabras Muy buena entrevista Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Otro aplauso Para Chayán La esencia Eso es un placer Lo que acaba de pasar hoy aquí Es bueno Con Chayán Dale Algo más No que A los muchachos Todito Y a mí mismo También me lo digo Que Cuando usted vaya a hacer un trabajo O algo así Sea con amor Y siempre De la gracia a Dios De que usted se levanta Es el único Un dato muy importante Mira No lo interrumpa Siga Me gustó No, me gustó Ese dato Es el único Que usted lo puede llevar Hasta donde usted quiera llegar Si usted se propone Llegar también Ese que le va a dar la mano siempre Porque Te digo Tú puede estar aquí ya Con un pana Y puede estar necesitando Dos mil pesos Ahora mismo Tú no lo vas a pedir a él Es el taquillado Tú le vas a pedir a Dios Que te ayude a conseguir Dos mil pesos Dura Es un código bueno Es así Dale Entonces tú tienes que pensar ¿Cómo te digo? La vida Es como una cámara Una cámara que captura Captura lo bueno Y ¿Cómo te digo? Desecha lo malo Desecha lo malo Y de lo malo Saca algo positivo Así es Para que te ayude a avanzar más Sí, porque Metafóricamente Eso que tú acabas de decir Tiene muchas Muchas connotaciones ¿Oíste? Porque por ejemplo Captura lo bueno O sea Con la calidad Quédate Con los momentos valiosos Pero de lo malo Saca lo positivo Es que cuando la cámara Captura Por ejemplo Esas difusiones Esos contraluz Tú lo que haces Es tratar de no volver a hacerlo Y desechar lo que hay Pero no volver a cometer ese error Exacto Aprender de eso Exacto Mira, lo hice así, así Y no vuelvo a hacerlo así Mira que chulo Es lo importante Mira que chulo Mira, mandó tu hermano aquí Mira, tú estás muy chulo Quiero compartirlo con la gente Salmo 34 De 14 al 15 Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y síguela Ey, muy bueno Y síguela Los ojos de Jehová Están sobre los justos Y atentos sus oídos Al clamor de ellos Ya tú sabes Muy buena Un aplauso para tu hermano Eso es importante Dios primero En todos los proyectos En todo Todo lo que tú haces Dios primero Así es Y nosotros no hemos hecho Ni la primera oración Aquí en la cabina Señor El primer día Yo vine con eso a la cabeza Y la euforia Y la cosa Ustedes están equivocados Los dos Porque yo soy el primero Que digo Gracias a Dios Es verdad Es verdad Es verdad Porque yo Yo no Porque yo no soy ustedes En particularidad Yo oro al levantarme Y al acostarme Lo que a mi público Que me está viendo Yo siempre le he dicho Señores bendiciones Gracias a Dios Gracias a ustedes Sí es verdad Porque yo Por lo menos la gracia Sale de algún lado aquí No Porque yo le estoy diciendo Señores Póngase la pila Ya Chayán la esencia Esta entrevistación Me gustó Me gustó Muy buena Muy buena Muy válida Un 100 para Chayán la esencia Y hermanito Este programa es tuyo Este espacio es tuyo Cuando salgan tus proyectos Tú te vas a sentar aquí Otra vez Vamos a hablar Mira Salió este proyecto Vamos a presentarlo Vamos a reaccionarlo Y contigo ahí Ya tú sabes Y la gente Y vamos a una cantadita Allá atrás La primicia La primicia aquí Yo la veo Que salgan a romper aquí Ya 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 Vlady en sí Dice Dios te bendiga Y nunca te detenga Por tu sueño Me gustaría conocerte Tienes un talento grande Te veo en la cima Ey Muy buena Vlady Vlady en sí ¿Qué te opina Vlady en sí Vlady en sí Para finalizar ¿Quién es? Ay no sabe Ay 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 Señores Nada Vamos a hacerlo Como lo hacemos Todas las noches Estamos ya Corto de tiempo Y este segmento Llega a ustedes Gracias a Agua Fátima Agua Fátima Calidad garantizada Ubicada en la calle Bellavista número 4 Barrio Máximo Gómez Bonao Con los teléfonos 809-296-3382 Y Whatsapp 829-763-7645 Servicios a domicilio Contamos con un horario corrido De lunes a sábado Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y los domingos Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Los días feriados Hasta las 3 de la tarde Agua Fátima Calidad garantizada Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua ¿Qué es? Cristales ¿Eso es donde está mi compra y venta? Cristales Tengo un culticel bien variela Cristales Es donde yo encuentro mi repuesto Cristales Y también tenemos un rencar Multicelvis Cristales Somos Compra, venta Repuesto Y rencar Ubicados En la Dominicana Número 18 Con el teléfono 829-766-8619 Multicelvis Cristales Donde encuentras Tom 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 Ideados Rodríguez Fabricación y venta de material de aluminio Ventanas Vidrio Papel tapiz Cerámica Porcelanato Y servicios Varios Llámanos Llámanos al teléfono 809-737-7424 O visítanos en el kilómetro O visítanos en el kilómetro 83 y medio Blanco con negro Y ya tú sabes Y ya tú sabes Visebri ropa exclusiva de pacas y accesorios eróticos En Visebri encuentras todas las ropas que buscan para ti Exportados señores Cosas bonitas para que tú vistas a la moda Y con el mejor time Ya tú sabes nuestro RH viste de Visebri Ahí en la calle privada casi esquina dominicana número 21 También tu juguito sexual lo encuentras tú en Visebri Margot te atiende Margot RH Margot Visebri ropa exclusiva de pacas y accesorios eróticos Muebles y más Oye muebles y más Ahí en la calle Simón Bolívar frente a la reforma Tú mandas a hacer tu mueble ahí personalizado Te lo hacen Tú mandas a hacer lo que tú quieras También te lo reparan los muebles tuyos Nada más tienes que llevarlo Evanitería Pinturas Y más Muebles y más 809-4-92-70-89 Muebles y más Ahí frente a la reforma Señor en la calle Simón Bolívar La gente le dice la privada todavía Es porque no nos enteramos Muebles y más OSE Orlando Ortiz Servicios Eléctricos Seguridad y confianza En la calle Enrique Blanco Número 11 Barrio Máximo Gómez Bonao Señor el teléfono de Orlando es Escuchen 809-316-3815 Orlando Ortiz Servicios Eléctricos Sexus RD Tus pies merecen lo mejor En Sexus encuentra todo el tiempo el calzado que busca para ti Marcas exclusivas exportadas directamente desde España Sara Berska Estradivario Pulbir Y mucho más Tu perfume Tu camisa Ya tú sabes para vestir a la moda Y con elegancia En Sexus RD Calle Cayo Bay Número 47 Barrio Máximo Gómez Bonao Con las atenciones primeras Soy la Ortiz Y ahora Ortiz Cesar y Sánchez Señores Allí en España Que manda la mercancía Doctora Rachel Hernández Pediatra nutricionista Una mujer preparada Con calidad De las mejores universidades Doctora Rachel Hernández Ahí en el centro de especialidades médicas San Antonio de Padua Doctora Rachel Hernández Tu pediatra Mi pediatra La que atienda a mis hijos La que lo ha recibido Doctora Rachel Hernández 8-0-9 5-25-80-55 Ya tú sabes Y seguimos en Urbanos Redes Show TV Yeah Continuamos señores Y vamos a Ya estamos Pasado de tiempo Vamos a finalizar Y lo dejo con Baby 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 Robert Vamos Chayán Te va a tus redes Otra vez Para que la gente Cómo te pueden buscar Para que te sigan Verdad Para que sigan ahí Tenemos que buscar Como Chayán la esencia En Instagram Facebook Youtube En todos lados Me pueden buscar Hasta en Google Me pueden buscar Y voy a aparecer Es verdad En todos lados Voy a aparecer Yo lo busqué Y es verdad En todos lados Voy a aparecer Y ahora sí Señores Yo lo busqué Es duro Señores No, no, no Y espérate 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 Ya que tú me recordaste Esa vaina Síganos A nosotros Urbanos Redes Show TV En Instagram En YouTube Necesitamos de su apoyo Nosotros le estaremos apoyando Pero para más contenido Tú sabes Para que esto siga creciendo En YouTube Urbanos Redes Show TV En Instagram Urbanos Redes Show TV Como A los Locos Redes Show Que ahí tú te enteras De las entrevistas exclusivas De todos los artistas Y cosas bonitas Que pasan con esos muchachos No encuentran historias No encuentran historias Porque es más específicos A los Locos Redes Show También busca Estos contenidos A partir de Diez minutos En adelante Tenemos este contenido En a los Locos Redes Show Si no tuviste Tiempo de tirarte El programa Completo A los Locos Redes Show Y en Urbanos Redes Show TV Encontrarán Las cosas Específicas De este segmento Sobre Chayanne La Esencia Ya tú sabes A los Locos Redes Show En Instagram Los Locos Redes Show En Facebook Y en todas las Plataformas También JTO Pro Pueden seguir a Baby Robert Como 03 Baby Robert Y pueden seguir a RHC Como RHC O Richard Herrera Carraco En Instagram Y en Facebook Importante Suscríbanse Y compartan Señores Para seguir creciendo Suscríbanse Y compartan Ya tú sabes Y ahora sí Baby Robert Y nada Buenas noches Gracias una vez más Por ser fieles Por estar con nosotros Gracias por su sintonía Gracias por su cariño Gracias por ser gente buena Gente bonita Gente de paz Gente de amor Dura Gracias Continuamos La R Señores Bueno es lamentable A mí no me gusta llegar hasta ahora Loco Porque es que yo quisiera Seguir con ustedes De aquí El chompino espera Sí Un público Tú sabes Señores Primero gracias a Dios Por permitir Que este espacio Se haga realidad Porque Bonao Se lo merecía Y gracias señores Mañana Mañana Deja de darle ese tablazo A la mesa Mañana es un día Señores Que ustedes no se lo pueden perder Se lo dice Este talento Que está aquí Mañana Viernes Viernes de Chercha Por Urbano Redeshow Y ya ustedes saben Señores Mañana Los muchachos pueden bajar También Tírense Que mañana es de Chercha Mañana se le van a enseñar Por donde se le mete el agua Chayán Chayán la esencia Pero mencióname Tu compañero Que vino contigo Vino acompañarme Jason Jason Duro Dale Chayán la esencia Buenas noches Para todo el mundo Un placer estar con ustedes De aquí De Cochillera FM Urbano Urbano Redeshow Urbano Redeshow Ya Eh ¿Qué les digo mi gente? Sigan A Urbano Redeshow Síganme En Instagram TikTok Facebook Twitter En todos lados Yo estoy Ustedes me van a encontrar Y recuerden esto Recuerden esto Nadie más que nadie El que trabaja más A ese es el que dá cena Porque está haciendo El más trabajo Siempre y cuando Sea su voluntad De llegar Así es Y ya Tú sabes Gente Que no se duerme con Se ya la esencia No Le paso el rolo después Y ya tú sabes Gente bonita De Urbano Redeshow TV Esto ha sido todo Gracias por usted Estar ahí Es un placer De nosotros Estar con ustedes Ustedes Con nosotros Esto es Urbano Redeshow TV Y hasta la próxima Bye Bye Adiós. 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 Adiós.